¡Qué cañonazo! ¡Alquimia! Hay una jovencita que es la atracción popular en La Habana Por donde quiera que pasa, por donde quiera que va No se oye más que decir Sonaron los cañonazos, sonaron los cañonazos, sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos, pero bueno la rumba te llama Pa' que baile cañonazos, nene DJ Joao Anoche, anoche, vine conmigo Soñaba que está bonita, tu cosa maravillosa Ay, cosita linda mamá Soñaba, soñaba, que me querías Soñaba, que me besabas Y en mis brazos durmías Ay, cosita linda mamá Pitita, tarjeto, tu cuerpecito Baila tan pequeñito Y sigue tu venida Ay, seré cumpe pa' bailar Anoche, anoche, vine conmigo Soñaba, que está bonita, tu cosa maravillosa Ay, cosita linda mamá Soñaba, soñaba, que me querías Soñaba, que me besabas Y en mis brazos durmías Ay, cosita linda mamá Pitita, tarjeto, tu cuerpecito Baila tan pequeñito Y sigue tu venida Ay, merecú, ven pa' bailar Me dicen que la cubana Tiene fuego en la cintura Bailando a nadie le gana Cuando repica una rumba Me dicen que la colombiana Tiene la boca chiquita Y dicen que la peruana Tiene la cara bonita Yo sé bien que en Buenos Aires Todos los pollos son buenos Que no hay nada comparable con un pollito chile No, no, no Pero cuando veo una habanera Toda la sangre se me alborota Y si yo veo una santiaguera Entonces sí que voto la pelota Baila, baila, baila Como pinareña y la pinareña Compay Baila, baila La camahueyana y la santiaguera Compay Baila, baila Y la habanera y la matancera Compay Baila, baila No hay, no hay, no hay Puerto Riqueña Nicaragüense Salvadoreña Costarricense Venezolanas Y colombianas Con las peruanas Que bailan más Las argentinas Y la brasileña Con la uruguaya Y la panameña Dominicana Y las haitianas Cuando las señas quiero bailar Por eso le digo mi compay No hay, no hay, no hay Como pinareña Y la pinareña Compay No hay, no hay, no hay Y la santiaguera Y la matancera Compay No hay, no hay, no hay Alguinia Las coloras del veintiuno Juancito Trucupe Me dijo que tiene una mixta forma Pa' tocar con su tambora Allá por la madruna Juancito Trucupe Muchacho Es un nombre popular A ver Ay, Juancito Con gallo Es un nombre popular A ver Ay, Juancito Compadre Es un nombre Tu diña Lo busca su mujer de noche Lo busca y no lo puede hallar No sabe donde se ha metido No sabe de tu tu pe Juancito Trucupe Muchacho Es un nombre popular A ver Ay, Juancito Trucupe Compadre Es un nombre popular Tu diña Ay, Juancito Trucupe Muchacho Es un nombre popular A ver Que Juancito Trucupe Compadre Le gusta huarechar Tu diña Aguacito Trucupe Aguacito Trucupe Muchacho Le gusta ir a tomar A ver Si le dice a su mujer Compadre Que yo te voy a matar Tu diña DJ Joao En Jesucristo Trucupe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.